Música Caramelo de chocolate, papá Messi, con un piano no de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, y tú eres tú, eres mi bebé, mi bebito Piu Piu Caramelo de chocolate, papá Messi, con un piano no de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, y tú eres tú, eres mi bebé, mi bebito Piu Piu K-pop, K-pop Bebe vito fiu fiu Bebe vito fiu fiu Mi bebito piu piu Mi bebé, mi bebito piu piu Caramelo de chocolate, papá o messi Con un piano no de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame, es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito piu piu 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 Mi bebito piu Mi bebito piu piu Mi bebito piu Mi bebito piu